¡Aquí está! ¡Es! ¡Abráganle! ¡Los! ¡Lideos! ¡Maldos grandes amigos de Anime Producciones! ¡Los Guanatos! ¡Mueve! 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 ¡Eh! ¡Chucu-Chucu-Chucu-Chucu-Chá! ¡Eh! ¡Chucu-Chucu-Chucu-Chucu-Chá! ¡Eh! ¡Chucu-Chucu-Chucu-Chucu-Chá! ¡Cuidote de la manos! ¡Leváte la manos arriba! ¡Eso! ¡Leváte la manos arriba! ¡Eso! ¡Leváte la manos arriba! ¡Eso! ¡Para ti, para ti! ¡Una bendecita lo más fuerte! ¡Una bendecita lo más fuerte! ¡Una bendecita lo más fuerte! ¡Los Guanatos! ¡Corazón! ¡Ganá el sublime corazón! ¡Corazón! ¡Ganá el llorar corazón! ¡Sí! 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 ¡Muévase! 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 El vacilo es chico-chico-chico-chico-chac ¡Chico-chico-chico-chac! ¡Chico-chico-chico-chac! Las heresitas, levanten las manos arriba Eso Levanten las manos para arriba Eso Levanten las manos arriba Eso Eso La mequilla es Cancún Corazón, deja de sufrir, corazón, corazón, deja de llorar, corazón Más tensa, si te sientes de su cabeza, de dolor, como a poco te matará Si tomando está, me pongo llorar, si sufriendo está, me pongo llorar Si llorando está, me pongo llorar, si sufriendo está, no sé qué va a pasar Comadrita Zarrián, comadrita Zarrián, comadrita Zarrián Mueve la cintura en la cadera, mueve la cintura en la cadera, mueve la cintura en la cadera, la cintura en la cadera, la cintura en la cadera me dice Si moracho estoy, me pongo a beber, si tomando estoy, me pongo llorar Si sufriendo está, me pongo llorar, si sufriendo está, si tomando estoy, no sé qué va a pasar Muevanse, 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 muevanse Oye chupito, chupu 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 chup Aguanta, aguanta, aguanta APT Para ti Cumbia Pau Así Cumbia Laser Los queridos amigos Que se vinieron desde Potosí Por ese lado La gente de Zucre Gente de Potosí Los verdaderos Potosinos Donde están Que le manden las manos arriba Con los grandes amigos de la familia Takuri Que está presente Así nomás la gente La familia Takuri La familia Cueñar Donde están los Cueñar Le manden las manos Y de los queridos amigos también Salud para todos ustedes Los señores padrinos también Muchas gracias Gracias por la confianza Porque aquí están para ustedes Es Abraham Vargas Los Líneos Suérense Los queridos amigos Así Seguimos con Vicente y Corazones La gente más alegre Y todo el mundo así Y los brazos a regar Y los brazos a regar Eso suena para ti Y la buena mamá será el de Rigo Y la buena mamá será el de Rigo Lo ganando con la adolescencia Si no venga tú me has dado Y yo tan enamorado Tanto tiempo desahogado Pero tú ni me has mirado Pero tú, pero tú Y el tiempo está pasado Yo me muero por amarte Un poco de esperanza Y me muero por aplastarte Y yo te he hecho Esta noche Amame Que, 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 que Un poquito amame Solamente Amame Danemos a mi corazón Amame Cholina Un poquito amame 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 Danemos a mi corazón ¿Dónde está lo más antes? ¿Dónde está lo más antes? ¿Dónde está lo más antes? Te apeteci master A county Los lirios Y la mano de las barras marcas ¡Y las pueblas! ¡Levanten las manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Sóndela arriba! ¡Eso! ¡Y sóndela arriba! Solo pena tú me has dado Y yo te he enamorado Tanto tiempo deshojado Pero tú me has mirado El tiempo está pasado Yo me muero por amarte Un poco de esperanza Que me muero por amarte Amarte Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón Esa noche Amame Quiereme Y Cholita Oye la vasita Quiereme Así borracho Así Cholero Vaya siendo Víctor Y lo ganamos Ahora dice Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón Amame Un poquito amame Amame Dale luz a mi corazón ¿Quién me lo haces? ¡Guérate! 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 Buenas, queridas, amigos De Don Diego ¡Guérate! Buenas, grandes, amigos de Producciones Árabe Producciones, árabe, producciones, árabe Producciones, árabe, de la sueldo calidad Sí, 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 sí Se que te gusta mi copia, acá no, acá no La familia Tachuri, arriba La familia Cachar Sé que va a moler, sé que va a costarme Pero aunque me duela, te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, no te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, no te olvidaré Y la familia Tachuri, y la familia Tachuri Arriba de las niñas Tachuri Porque sé que te gusta mi copia, en la iglesia Te gusta mi amor real, lávanos, lávanos arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Seguridad, seguridad, aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, juro te olvidaré, aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, juro te olvidaré, aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, yo te olvidaré, yo te olvidaré, aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, yo te olvidaré, Líos La voz original Esas Sí Mueve la cintura Sí Mueve la cadera Sí Como te gusta a ti Suavecito por ahí Hola queridos amigos Aquí Ahí está la gente brillosa ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Hay solteras o no hay? En Don Diego esta noche ¿Hay solteras o no? Como las amigas Takuri A mí levanten las manos arriba Conscientemente ¿Hay solteritas o no? Una Dos Nada más A pesar de eso Nada más levantan las señoras ¿Qué pasa? Las solteras se están extiniendo ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Y dónde están las señoras? Más alegres esta noche Las comadritas que están celebrando Pero solitas Y en el marido El marido en Potosí Una pena Taxiando Trabajando en la mina Y las comadritas Acá Celebrando ¿Sí o no? ¿Qué pasa mujeres? ¿Qué pasa? Eso no se hace Se vienen más canciones Y las canciones Que nos identifican Los Lirios A pedido de Los señores padrinos Y de anoche vamos a teletar Estas canciones Dos Y dos Dos cervecitas Los Lirios Los Lirios Los Lirios Los Lirios Y la mano se rió ¡Ey! ¡Ey! Las palmas se rió ¡Ey! ¡Ey! Los Lirios Los Lirios Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervecitas Ya quiero recoger Dos cervecitas ¿Dónde está Don Diego? Las baritos arriba A la chico de Amor Real ¿Dónde está David? Levanten la mano, arriba en la baño Levanten la mano, arriba en la baño Van a ti Los lirios Abran y Alegas ¿Dónde está Don Diego? Y las baritas arriba Y las manos arriba Y las baritas arriba Como yo sufrí Y las baritas arriba Ya quiero recoger Y dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Ya quiero recoger Ya quiero recogerme Dos cervecitas Y dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervecitas Y otras dos cervezas Ya quiero recogerme Y dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Ya quiero recogerme Dos cervecitas Y dos cervecitas Y dos cervecitas Los Lirios, los Lirios con la gente maravillosa, muchas gracias A los queridos amigos de la familia de los Lirios De Bolivia, para pa 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 y más allá, para forzar Y las palmas arriba en las palmas, las palmas arriba en las palmas Las palmas arriba, sí, 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 ahí ¿Dónde están los pasantes? Los pasantes 2024 ¿Qué digo a los pasantes? La gente de Don Diego, seguimos Los Lirios Y voy a tomar una cervecita blanca No quiero olvidar que se fue el traición Y voy a tomar una cervecita blanca No quiero olvidar que se fue el traición Y las palmas arriba en las palmas, y las palmas arriba en las palmas Y las palmas arriba en las palmas, para ustedes Los Lirios A ver, a ver Las coroninas Vamos arriba Las palmas arriba Y las palmas arriba Con tus niños, tu ciudad, te volabas de mí Mi cariño, no te importa nada, nada de mí En las cantinas, con mi cerveza, solo quedaré Con mi cerveza y otra cerveza, no me olvidaré Y voy a tomar cervecita blanca No quiero olvidar, esa es nuestra acción Y voy a tomar cervecita blanca No quiero olvidar, esa es nuestra acción Para los chicos de amor reales Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba Con tus mentiras, con tus ciegas, te burlabas de mí Y mi cariño, no te importa nada, nada, nada Solamente para ti yo te sé Con las platinas, con mi cerveza, solo quedaré Y una cerveza y otra cerveza, no me olvidaré Solteritos, solteritos arriba Solteritas arriba, solteritas arriba Comadridas arriba Y voy a tomar cervecita blanca Yo quiero olvidar esa cual traición Y voy a tomar una cervecita blanca Yo quiero olvidar esa cual traición Hoy voy a tomar Y voy a tomar cervecita blanca Yo quiero olvidar esa cual traición Buenas Marinos, muchas gracias A los señores pasantes Para Clemente, Doña Marina, muchas gracias Pasantes arriba Lo pasantes arriba Eso Lo pasantes para arriba Tienen los lirios La gente friosa, muchas gracias La rica cervecita A tomar A tomar Los lirios Los lirios Y pasan a La gente friosa, muchas gracias Seis Guau Ok Primero Enten los queridos amigos A ver, ¿dónde están los pasantes? Ya, señores pasantes Vas a tomar A ver, esta noche Queremos ver el beso de los señores pasantes ¿Dónde están los pasantes? Por favor, en escenario A los señores pasantes ¡Y las chicas solteras! Señores Basantes Queremos ver el besito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí Ahora sí queremos ver el beso de los señores Basantes A la cuenta de tres Señores Basantes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El besito, el besito Es el cariño de... No pasa nada Isa El amor que lo tiene a su esposo Tenemos regalos, tenemos regalos Tenemos chompa, tenemos boleras Oye Abraham, has traído Ok, ok Enseguida se vienen los regalitos Para los queridos amigos que están bailando Le están chupando esta noche ¿Dónde están las cervecitas? Hay cervecitas, ¿no hay? A ver, le meten las latitas Las botellitas La gente que está tomando la rica coronita ¿Dónde están? Le meten las celitas por ese lado Salud para los que están ustedes, ¿ah? Seguimos con pagaciones para ustedes Aquí está, en el escenario Esto es Abraham Y los... Líneos para ustedes Cuando quieras, River Suena así Suena para ustedes Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Aquí, allá Seguimos conquistando corazones Y sabrán pargas Y la buendecina Una buendecina Otra buendecina Una buendecina Son heridas Son heridas Al río Ellos son los niños Para gente brillosa Y lo cantamos Y sabrán Que querido Yo que todo te lo daba Al final Al final Es engañado Yo que todo te lo daba Al final Al final Es engañado Tráeme la chena ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? No me lleva aquí No me lleva allá No me lleva aquí No me lleva allá La abierta, Curi Pero Ya terminó Ya se acabó Ya terminó Y lo cañamos así Pero Ya terminó Ya se acabó Ya terminó Los lirios Y la manos arriba La manos arriba La manos arriba Manito más arriba Manito más arriba Esa mano más arriba Los lirios para ustedes Suena así Vuelvanse 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 El vacino El vacino El vacino Salacito Y las palmas arriba Y las palmas arriba Sí, sí Manito más arriba Hoy nos vamos a regalar Hoy nos vamos a regalar La vuelticina La mujer es Una vueltida Una vueltida Una vueltida Te engañamos No suena, suena, suena Suena, suena Yo creo que todo te lo daba Al final Al final Te engañamos Coca-Cola No suena, 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 suena Pero hoy he termino Lo sacado Y ya te he olvidado No suena, 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 suena Y ya te he olvidado Y mas allá Y es para ti, sí A mi vida Ok